Yoja Velasco, DJ Karina, 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 esta cumbia es para ti, linda Karina Karina, tú tienes un no sé qué, es un no sé qué, es un no sé qué, que yo no lo sé Karina, tú tienes un no sé qué, es 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 un no Eres Sánchez, Naira Y ahora que, y ahora que Ay, ay Arinatu John Jabilasco DJ Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí Porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te dé pena Carola Porque ven el paraíso Carola No usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah La mujer cuando es bonita Debes dejarse mirar, hombre Debes dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural Su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Rumbia Hasta la noche de la mañana José Palpina Yo, Jabilasco DJ Ay, Chabela, Chabela Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela Contigo quiero enfrentarme Dame gusto, Chabela Contigo quiero enfrentarme Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para las sultanas La tierra de la alegría Para las sultanas La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chávez Para las sultanas Nos vamos mañana Chávez Para las sultanas Aaaaaah Aaaah Chávez Más Qué Te Bás Ludoví Te 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 ¡Suscríbete al canal!